Amigas, amigos, aquí les estoy mostrando un gran mural. Arranco con este especial, transmitiendo aquí en vivo desde las tres centurias en este sábado. Mi nombre es Andrés Bancuc. Arranco con este mural, porque este mural es un ejemplo a seguir por lo siguiente. Solemos vivir en un mundo donde la crítica y el poco reconocimiento a cualquier tipo de persona que forma parte de la comunidad son un clásico. Y en este caso no sé de quién fue la idea, pero decidieron homenajear a Viridiana Álvarez, que es la alpinista, que ha escalado varios de los lugares más complicados del mundo, el Monte Éveres entre ellos y unos cuantos cerros del muerto por diez. Y acá alguien decidió homenajearla con este gran mural. Saludándolos y saludándolas en este día sábado, decidí arrancar con esta curiosa muestra de admiración hacia un hidrocálido de parte de gente de Aguascalientes, cuando realmente nunca se homenajea a la gente y siempre solemos formar parte del mundo critiquero. Así que se me hizo brillante en esta transmisión que voy a hacer, especial para mostrarles, como nunca antes lo han visto, como nunca antes lo han visto, las tres centurias, desde cerca, caminándola, mostrándoles lo que pasa. Mucha gente nos dice a menudo, oye, ¿cómo va? Si es verdad que hay un hotel, si es verdad que han construido cosas nuevas, si las empresas han formado parte de las naves industriales, pues vamos a recorrerlo. Vamos a dar un pequeño recorrido por este lugar, que es el que cuenta la historia de Aguascalientes, una de las historias más antiguas de Aguascalientes, se comienzan a entrelazar en este barrio, la estación. Así que vamos a mostrarles un poquito, bueno, acá vemos que hay como una especie de equipo de porristas, están como ensayando, están haciendo su práctica profesional, y parte de lo que se vive en esta parte de Aguascalientes es esto. También la gente viene a hacer deportes, vienen a hacer sus actividades, vienen a cumplir sus metas deportivas. Entonces, como vemos aquí están haciendo deporte de tipo olímpico, pero vamos a ver por qué hay más, ahí están festejando un cumpleaños más adelante. Ahí vamos a ver, no sé de qué grupo o agrupación sean ellos, parecen como un grupo juvenil que está haciendo, hacen esta parte del ejercicio donde suben a las chicas y les dan como giros y vueltas y no sé qué más. Ahí vamos a ver, mira, no, pues sí está complicado, están haciendo su ensayo, aquí al aire libre, sus compañeros le aplauden porque lo lograron hacer. Miren qué curioso lo que uno puede encontrar por esta parte. No sé de qué escuela son o qué, no quiero acercarme a preguntar porque como que están ahí todos ensayando y practicando sus rutinas, pero quería mostrarles un poquito qué es lo que hacen aquí. Bueno, interesante. Bueno, pues se ve increíble. Lo hicieron muy bien estos jóvenes que están entrenando acá junto al Instituto del Deporte, casualmente. Vamos a recorrer y ver. Agradezco si me dicen si se escucha bien. Arrancando por aquí, quería preguntarles si el audio está bien, si estamos correctos antes de empezar este recorrido, que espero que les guste y espero que les sorprenda tanto como a mí. No sé si cortarlo en varias partes porque está un poquito largo, pero quisiera que me digan si el audio está bien. Miren cómo se ven las bancas, por ejemplo. Muchas de las cuales son compuestas por partes del ferrocarril. Saludos a Roma Morales desde Grand Rapide, Michigan. Estos son los bancos que son como parte de la decoración. Iremos viendo más partes. Acá están festejando como un cumpleaños o un... una especie de bautizo o quién sabe qué. Repito, díganme si se escucha bien o si se manifiesta bien el audio desde esta parte para seguir compartiéndoles a ustedes todo el recorrido. Este es un reloj. Es como una especie de... de gran... obra del estilo de Gualupe Posada, hablando de los talleres de grabado. Ahí vemos que tienen un homenaje a los ferrocarriles en este tipo de plaza. Agradezco si me dicen si se escucha bien, por favor. Voy a ir un poco despacio. No sé por qué me canso tanto últimamente. Ahí enfrente están los talleres. Bueno, la parte de la estación del ferrocarril. No se puede ver un poquito por lo fuerte que está el sol. Pero ahí está la estación del ferrocarril. Miren qué interesante esta parte. Yo no había visto que habían colocado aquí, junto a esta estructura, habían colocado unas especies de... ¿Cómo se llaman estos? Son... No sé cómo es el nombre. Resbaladillas. Para que los niños puedan bajar esta pequeña superficie de tierra de una manera divertida. Ahora lo curioso. Chequen abajo de la resbaladilla. O sea, niños, no se tiren aquí porque si caen aquí, van a caer en este montón de basura donde los perros vienen a hacer popó. O sea, el niño se supone que se tiene que tirar de ahí. Pero la parte divertida se termina aquí. Bien pensado. Hay familias que vienen a hacer sus picnic, que vienen a pasar un momento en familia, felices, divertidos. Algunos que vienen a pasear las mascotas. Saludos a Shepo Martínez, que anda por ahí. Cuando seguimos en los panteones, dice. Saludos. Pues hay que darle a los panteones próximamente. Y agradezco que me cuenten si se escucha bien. Porque, repito, estoy haciendo un esfuerzo por caminar. Me canso un poco. Bueno, qué decirles. Miren esa antena ahí atrás. Vamos a recorrer las tres centurias. Desde aquí, desde Aguascalientes, México. Esta es la introducción. Acabo de llegar hasta aquí. De aquel lado están las naves industrial. Me cansé. Los dejo por aquí. En instantes vamos a ver cómo se ven por dentro esta parte donde se habla de modernidad. Y se habla de que van a haber hoteles y zona comercial. Vamos a ver cómo está. Síganos acompañando. En tres minutitos estamos por aquí de regreso. Con todos ustedes para mostrarles cómo se ve hoy en día las tres centurias. Saludos a todas y todos.